¡Gracias! Con mucha algarabía y satisfacción se aperturó el moderno y amplio estadio del centro poblado Caramengalto del distrito de Nuevo Imperial, un caro anhelo de las autoridades locales y de la población que ahora tendrá este escenario deportivo de 6.000 metros cuadrados de grasa sintético, tribuna, cercado perimétrico para la práctica del fútbol. Gracias a él tenemos este hermoso estadio, en estos momentos van a actuar los másteres. Seguir esforzándonos para seguir implementando estos espacios deportivos para que se practique el deporte y alejemos a los niños, a los jóvenes las cosas negativas que hay en la sociedad que es normal en cualquier país, en cualquier provincia y por otro lado también seguir comprometiéndome a hacer más espacios como este. Hoy día se está dando un regalo importante por parte de la alcaldía Levasan, por parte de la gestión de la provincial al pueblo de Caramengalto con este coloso deportivo muy importante, impresionante que se trabajó y también tiene que ver bastante la parte técnica, pero igual yo creo que como todo poblador y como todo lugar se merecen estos tipos de tratos. Al finalizar la ceremonia se jugaron un partido de fútbol máster y el partido de fondo entre defensor Carmen Alto y Gregorio de la Cruz, equipos de primera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!